¡Ay, que tiene un cuchillo, tío! ¡Llamó a la policía! Son imágenes que grababan los propios vecinos de la calle Somera, corazón herido de nuestra ciudad. Una zona que se ha ido degradando poco a poco. Un SOS que lanzaban ya las personas que allí vivían desde hace, nos cuentan, tres años. Veían lo que estaba pasando, locales que se quedaban vacíos, llegada de nuevas personas, tráfico de droga, también venta de alcohol, peleas como las que acaban de comprobar. Y se han reunido muchas veces con el ayuntamiento, pero consideran que no hacen que la situación mejore. Quieren que la acción llegue ya para que Somera vuelva a estar dentro de las rutas turísticas del propio ayuntamiento. Es una calle que ha sido tradicionalmente una calle fantástica, de chiquiteros, de animación, de pequeño comercio, pero que en los últimos años estamos viviendo un proceso de degradación enorme por el abandono que ha hecho de esto el ayuntamiento de Bilbao, y en concreto su concejala, su concejala responsable. Estamos llegando a un punto en que prácticamente son diarios. Avisamos un día sí y otro también a la policía porque se están pegando en la calle, porque hay gritos, porque hay un ambiente tremendo. Desde hace muchos años, la verdad, ya desde la asociación Biocheani, que es la asociación de vecinos, pues ya se ha estado trabajando. Yo entonces no estaba al comienzo, pero sé que se han hecho cosas y sé que en los últimos cuatro años hemos tenido entrevistas con el ayuntamiento, con la concejala, con el alcalde, sin que la verdad se haya notado nada. Incluso hemos tenido reuniones con el alcalde y con la concejala y se le hizo hincapié de cómo estaba la calle ya hace tres años, de la inseguridad que nos creaba y que teníamos hasta miedo. Y ella contestaba, ah, pues yo paso a veces por ahí y no veo nada. Entonces es muy fuerte que una concejala de seguridad ciudadana nos esté diciendo que aquí no pasa nada. Hacemos miedo porque llegas a casa y antes de las diez ya queremos ir corriendo porque no sabes lo que te vas a encontrar. Peleas, cuchilladas y que nos estén diciendo que aquí no pasa nada, vamos, es el colmo. Y aquí hay un trapicheo, una venta de drogas, pero no es que estén vendiendo marihuana, no, no. Están vendiendo heroína, cocaína, speed y en pleno día hay a la vista de todos y no pasa nada. O sea, vienen un día igual, hacen una redada, detienen a uno y al día siguiente están en la esquina otra vez ahí del cantón, vendiendo de todo. Y luego la señora que tiene una tienda que pone alimentación, pues está a todas horas ahí vendiendo abierta, hasta altas horas de la madrugada, vendiendo alcohol. Y claro, ahí se juntan todos, completamente abandonados, porque aquí ahora se está viendo la cantidad de turismo que hay. Y van en grupos, con un guía, pasan por todas las calles, menos por esta, que ya tienen aviso de que aquí que no venga ningún turista para que no vean esto. ¿Qué no les interesa? Quieren tenerlos localizados en un sitio, se han ido de San Francisco, parece ser que también han echado de Iturribide. Y entonces vienen aquí, están cogiendo, alquilando pisos, se están metiendo incluso narcos y los vecinos de siempre están vendiendo sus casas. Paciencia ya la hemos agotado, porque eso, como he dicho antes, llevamos dos años denunciándolo y diciéndolo y aquí como que no pasa nada. Y es una llamada de socorro, porque esto es insoportable. La verdad es que el ayuntamiento está muy interesado en el casco viejo, en un casco viejo turístico, que a escasos metros de nuestra calle están pasando continuamente grupos de turistas. Y da una sensación de que al ayuntamiento le gusta tener dos tipos de casco viejo. Un casco viejo de primera y un casco viejo de segunda. Esta situación no es nueva, quiero decir, se ha venido degradando alquiler de los locales para comerciantes y hosteleros, es muy cara y por eso mucha gente ha decidido ir dejando el casco viejo. Hemos visto incluso multinacionales que han abandonado el casco viejo, incluso Zara ha salido de aquí. La gente no puede sostenerlo, entonces al final tantos locales cerrados van generando también esta situación de degradado. No solo es policía lo que va a ser la solución, tendría que invertir también en solucionar un problema de estas personas para que no sea, pues no los queremos en somera, no queremos que haya este problema en Bilbao, en ninguna parte. Hemos hablado con la concejala de seguridad, Amaya Regui, reconoce que sí que pasa esto en la calle y recuerda que lo llevan trabajando desde hace tiempo con reuniones mensuales con los vecinos y comerciantes y pide, entre otras cosas, que se siga denunciando y la colaboración, porque se necesitan muchas denuncias y que también actúe la justicia. La realidad de Somera está siendo un poco complicada, pero no es una cuestión de los últimos tiempos. Llevamos trabajando ya desde el inicio de este mandato y también en mandatos anteriores, me consta, con los y las vecinas de Somera, sobre todo porque están surgiendo problemas de desavenencias, molestias, por ruido, por el tipo de gente que se está acercando a Somera. Siempre ha sido una calle de muchos bares, pero el tipo de gente que está acudiendo a dichos bares ha cambiado y creemos que eso está creando ciertas desavenencias, cierto malestar en el vecindario. Comerciantes, se realizan reuniones mensuales en las cuales se plantean problemas y se les intenta dar respuesta. El trabajo de la policía, los resultados no se ven de la noche a la mañana, ojalá pudieran verse de la noche a la mañana, pero requieren de mucho trabajo, el acudir una y otra vez al lugar y después también tenemos que poner las personas, cuando las situaciones son delictivas, en conocimiento de los juzgados y ahí también tienen mucho que decir la judicatura. En principios de julio, desde el día 1 de julio hasta la fecha, ha habido más de 150 actuaciones en Somera por parte de la policía municipal. Desde desavenencias y molestias, por gente que está utilizando un patinete y genera ruido, y hay vecinos y vecinas que les molesta a diferentes horas del día, desde la tarde hasta ya a las 10 y pico de la noche. En quejas por gente que está bebiendo en la calle, siempre tampoco es por tema de botellón, sino que era consumo de los bares. Se consiguió una orden para poder cerrar uno de los establecimientos porque estaba incumpliendo la normativa y vendiendo alcohol fuera de horas. Seguimos además apelando a que se sigan haciendo denuncias, a que los y las vecinas sigan aportando en el taller de seguridad, y que lo trabajemos conjuntamente, despacio, que los resultados irán viendo. Hier mismo también hubo una identificación a una persona por trapicheo y se le decomisó la cantidad que tenía, pero cuando son de esta poca monta, entre comillas, no se puede poner a disposición judicial. Se identifica y después ya el juzgado tiene sus procedimientos. Nuestra labor es insistir, insistir para que la situación mejore y además colaborar siempre, tanto con los y las comerciantes como con el vecindario, que al final son los que están también todo el día pegados al territorio, como también está la policía con ese compromiso que tenemos de cercanía y de policía comunitaria, policía de proximidad. Y lo que queremos es trabajar junto a ellos y ellas para mejorar la situación y para que entre todos consigamos que también la calle somera mejore.